La lesmaniasis es una enfermedad tropical que representa un importante problema de salud pública a nivel mundial. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. La lesmaniasis es causada por un protoso, parásito del género leismanía, que cuenta con más de 20 especies diferentes. Esta enfermedad es antropozoonótica. Es una enfermedad en la que obligatoriamente tiene que existir en el medio la presencia de un vector, que en este caso es un mosquito del género Lutzomia, porque no es cualquier mosquito, es uno en particular, y tiene que existir también el agente infectante, que sería en este caso un parásito llamado leismania. Generalmente afecta piel y mucosas, muy comúnmente los lóbulos de la oreja, el rostro, la nariz también es muy recurrente que la afecte, produciendo incluso perforación del tabique. La lesmaniasis causa lesiones cutáneas crónicas indoloras, que van desde nódulos hasta grandes úlceras capaces de persistir durante meses o años. La picadura de este mosquito, que es generalmente por la hembra, es una picadura que la gente dice que es muy dolorosa. Inicialmente se presenta una pápula, que es una lesión como cuando uno lo pica normalmente cualquier mosquito, y posteriormente el mosquito empieza ahí a desarrollar su infección y se va creando una mácula, una mancha como más grande, y se va produciendo un infiltrado de leucocitos, de macrófagos, y se va formando una costra, que es mucho más grande, de centímetros incluso, con un borde muy definido. Es de ahí, por ejemplo, de esa lesión de la que tomamos muestra generalmente en el laboratorio clínico para diagnosticar la enfermedad. El tratamiento actual contra esa enfermedad, basado en sales de antimonio, se está utilizando desde hace 70 años, a pesar de que resulta tan tóxico como costoso y está muy poco disponible para los pacientes. Bueno, actualmente no existe pues como una vacuna para las personas evitar la enfermedad. En los climas pues donde habitan los dos agentes que deben intervenir para la enfermedad, las personas normalmente se protegen con repelentes, usando ropa que los proteja, es decir, camisas de manga larga, ¿cierto?, pantalón de manga larga, y las personas en las casas intradomiciliariamente usan toldillos para dormir, que evita también como el contacto con el mosquito. Ya cuando la persona está enferma, el tratamiento que generalmente el médico pues manda es a base de sales de antimonio. El producto comercial generalmente utilizado se llama glucantime. Se administra aproximadamente de 28 a 30 días con una inyección que se le aplica a la persona diariamente de este medicamento y la cantidad es dependiendo del peso de la persona. No es una enfermedad que se adquiera por contacto físico o contacto de fluidos, no. Porque para una persona transmitirle la enfermedad a otra persona tiene que ser por obligación que llegó el mosquito llamado lutzomia, pica a la persona enferma y luego pica a la persona aliviada para transmitirle el parásito de un lugar a otro. Pero el parásito por sí solo no se le va a pasar de una persona a otra, ni por fluidos, ni por contacto de piel, ni de besos, ni de nada de esos tipos de acciones. Un reciente estudio pone en evidencia que Colombia tiene nueve especies de parásitos que producen la liesmaniasis, lo que la ubica en el primer lugar a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!